La relación entre la reina Victoria y un joven hindú llamado Abdul Karim fue considerada tan controvertida y escandalosa por los miembros de su familia que tras la partida de la monarca en 1901 lo borraron de la historia real. El hijo de Victoria, Eduardo, exigió inmediatamente que se quemase cualquier carta enviada entre los dos que se encontrasen las despensas reales. Luego desalojaron a Karim de la casa que le había dado la reina y lo deportaron de vuelta a la India. La hija de Victoria, Beatriz, borró toda referencia de Karim de los diarios de la reina. Todo un esfuerzo minucioso, dada la relación de más de una década de Victoria con Karim, a quien consideraba su confidente más cercano. La erradicación de Karim por parte de la familia real fue tan concienzuda que pasarían 100 años hasta que una periodista con ojos de lince se percató de una extraña pista dejada en la casa de verano de Victoria y su consecuente investigación condujo al descubrimiento de la relación de Victoria con Karim. ¿De amistad o no? ¿Pero entonces por qué fue una relación tan polémica más allá de la curiosidad interclasista de la reina de Inglaterra? Según los historiadores, la familia real y el personal mostraban prejuicios hacia Karim, que se agravaron con los celos a medida que Victoria se acercaba más a Karim y le permitía privilegios como viajar con ella por Europa. Concedía títulos y honores, daba cientos de primera en ópera y banquetes, su carruaje privado y regalos personales. La reina agazajaba a los miembros de la familia de Karim, ayudó a su padre a conseguir una pensión y logró que la prensa local escribiese sobre él. Victoria también encargó varios retratos de Karim, que serían la clave para descubrir la intensidad de su relación. Karim sería el único sirviente en ascender al círculo de personas más allegadas de la reina desde la partida de su confidente escocés John Brown. Y era que John Brown jugó un papel muy importante en la relación con la reina Victoria. Fue su bálsamo, tras el perecimiento de Alberto, su marido. Se apoyó en John, tanto que cuando éste pereció, lo definió como su segunda viudez. Y aunque los miembros de la corte real nunca probaron la relación con Brown, esa cercanía de la reina con él, mucho menos consideraban la amistad con Karim. Un hindú, para ellos era mucho peor. Era algo intolerable poner a un hindú, a un moreno, a la par, al nivel de los sirvientes de la reina. Era casi intolerable que comience con ellos. Eso era visto como un ultraje. Pero, ¿cómo llegó Abdul Karim a Inglaterra? ¿Y cómo consiguió ser sirviente la mano derecha de la reina? Donde eso solo lo podían hacer ciertas personas por puestos heredados. ¿Quién era? ¿Y si la historia fue real? Pues todo esto y más te lo contaré aquí en 007 Eternivideos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Y recuerda, que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Transcurría el año 1887. Era el 50 aniversario del reinado de la reina Victoria, Victoria de Inglaterra. Ama y señora de uno de los imperios más grandes en aquella época. Y protagonista principal de la era victoriana. La reina expresó en aquel aniversario su interés por los territorios hindúes de la India. Eran sitios exóticos, raros y a la vez místicos. Por ende, pidió expresamente personal hindú para ayudar a servir el banquete a los jefes de estado. Así que un tal Karim, hijo de un asistente de un hospital que vivía en la ciudad de Agra, India. Sería uno de los dos sirvientes elegidos y presentados a Victoria como regalo de la India. Por su jubileo número 50 de oro. Karim se unió a Victoria cuatro años después de la partida de su amado John Brown. Aquel confidente que duró 19 años en el palacio. Rápidamente se puso a trabajar para la monarca, que ya casi tenía 80 años de edad. Victoria escribiría que su primera impresión del apuesto Karim fue que él era alto y con un magnífico semblante serio. En la casa de verano de Victoria en la isla Wynne, poco después del jubileo de oro de los 50 años de reinado, Karim impresionó a la monarca cocinándole pollo al curry con dal y pilaf, ingredientes típicos de la India. A la reina le gustó tanto el plato que lo incorporó a su menú habitual. Como ella se interesó más por la cultura, le pidió a Karim que le enseñase Urdu, entonces conocido como Industani. Estoy aprendiendo unas cuantas palabras en Industani para hablar con mis sirvientes, escribía Victoria en sus diarios. Es de gran interés para mí, tanto para el lenguaje como para la gente. Para comunicarse mejor con Karim, insistió para que él duplicase las lecciones de inglés que tomaba hasta que los dos fuesen capaces de comunicarse directamente. Aunque él había sido contratado como sirviente, pronto Victoria le proporcionó un título más acorde a él. Primero fue Munchi y escribano, y posterior pasaría a secretario altamente condecorado con un salario de 12 libras. Pero la pregunta sería, ¿qué le vio la reina Karim? Sencillo, él le hablaba como un ser humano y no como la reina. Todos los demás mantenían la distancia con ella, incluso sus propios hijos. Pero este joven Indú vino con inocencia. Le habló sobre la India, su familia, y estaba allí para escucharla cuando se quejaba de su propia familia, de tú a tú. Le tengo mucho cariño, escribiría Victoria. Es tan bueno y dulce y comprensivo, y es un gran consuelo para mí. En cartas a él sobre los años entre su llegada al Reino Unido y la partida de la reina en 1901, ésta firmó tres cartas para él, como tu madre que te quiere y tu amiga más íntima. En algunas ocasiones ella incluso se despedía en sus cartas con un aluvión de besos, algo muy inusual en aquella época y menos de una reina. Era sin duda una relación apasionada, que funcionaba de muchas capas distintas, además de los lazos madre-hijo entre un hombre joven Indú y una mujer, que en aquella época pasaba los casi 80 años. Aunque Victoria y Karim pasaron una noche solos en Glass and Shield, la remota casita en Escocia que la reina había compartido con John Brown. Basu no cree que los dos, con una diferencia de edad de décadas, tuviesen intimidad. Cuando perecía el príncipe Alberto, es sabido que Victoria dijo que él había sido su marido, amigo íntimo, padre y madre. Creo que es probable que Abdul desempeñase un papel similar, pero según los estudiosos del diario, de la reina Victoria, de los pocos trazos que lograron recuperarse, la relación fue platónica y maternal, en el mejor de los casos, y no sentimental. Pero ¿cuál haya sido el mejor de los casos? Lo único cierto es que Abdul gozó de privilegios especiales. Se le permitió llevar una espada y lucir medallas en la corte, sí, y traer a miembros de su familia desde la India a Inglaterra. El padre del señor Karim incluso, fue la primera persona, de origen humilde, en pisar el castillo de Windsor. Karim le pidió a la reina, que quería casarse y formar una familia. La reina le dio permiso para que fuera a la India y buscara mujer, especialmente en Agra, su ciudad natal. La reina no solo le concedió el permiso, sino que también invitó a la mujer de Karim a reunirse con él en Inglaterra. Le proporcionó hogares en las principales propiedades reales en el Reino Unido y terreno en la India. La monarca que tuvo nueve hijos propios. Incluso ofreció consejos sobre concepción a Karim, asesorándole a él y a su mujer. El 22 de enero de 1901, perecía la reina Victoria de Inglaterra. Como última voluntad, Victoria pidió que Karim estuviese entre los principales dolientes, un pequeño grupo de amigos más cercanos y sus familiares, en el funeral del castillo de Windsor. Eduardo, el hijo de Victoria, cumplió esa petición, incorporando a Karim en la procesión. Sin embargo, después de la partida de la reina Victoria, su hijo Eduardo VII, envió guardias a la casa de Karim, esa que compartía con su esposa, para hacerse con todas las cartas de la reina y quemarlas allí mismo. Le ordenaron a Karim que regresase a India inmediatamente, sin fanfarias ni despedidas. Y Karim simplemente obedeció. Pero lo único que no le pudo quemar y destruir a Eduardo, el hijo de Victoria, fue la capacidad para entender de Karim. Y esa capacidad lo llevó a escribir su propio diario, donde contaba cada una de las anécdotas con la reina Victoria. Su pasión por ella, y ella por la India. Desde su deseo de comer mango, básicamente aquel diario de Karim registró una reina, que no había sido conocida antes. Mientras tanto, Karim regresó a vivir a Agra, donde vivió en una de las fincas, que Victoria le había regalado. Pereció a la edad de 46 años, en 1909, relativamente joven y prematuramente. Eso sí, jamás lo pudieron borrar de la historia. Tal como consta, en las fotografías, donde se ve un hindú, sí, un hindú, al lado de la reina Victoria. Algo inusual, y nunca antes visto. Él era Abdul, Abdul Karim. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, si no, se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Suscríbete.